Cuba 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 Cucu Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones Para ver sus atracciones y compararlas después La bella Matanzas es orgullo de la nación Y también muy lindos son Santiago, Winés, La Diana Pero mi Celia en la Habana no tiene comparación Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Esta es la tierra del mambo, del chachachán, del aguarechán Esa es la tierra del sol Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Qué linda es Cuba, yo quiero morirme en Cuba Señores, añoro a Cuba Cuba, qué lindo son tus paisajes, Cuba, qué lindo son Cuba linda, Cuba bella, tus paisajes yo los quiero Yo te adoro, porque yo lloro Oye, esta historia que de niño escuche De un bobojero de la ciudad de Lafay Oye, esta historia que de niño escuche De un bobojero de la ciudad de Lafay ¡Gracias!